Aquí andamos, venimos para el estado de Arizona y aquí nos encontramos este, miren esta, esta palma. También tiene zapatos colgados y esta era una, era una gasolinera y está llena de zapatos, por todos lados, hasta en el suelo hay zapatos. Así que si necesitamos zapatos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! El arbolito que grabamos hace un tiempo era de puros ropa interior, bikinis, choninos. Puros choninos, este es de puras mascarillas, tapabocas de diferentes choninos. ¡Oh, guau! ¡Ahí está! ¡Doble A! ¡En los miembros! Miren... ¡Era de pura piedra, mira! ¿Era la chimenea esa? No, 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 no. Aquí está, aquí está. Esta pared colapsó, esta caño. Aquí está. Se metía santa. Ya no puede entrar santa por ahí. La casa esa también. Sí, pero se incendió, mira. Sí, está incendiado. Puros cimientos. Sí, pues, es lo que vengo a revisar. Ahí está la lata. El viento la mueve y hace ese ruidito. De noche, ha de estar espantoso escuchar eso. Cimientos, construcciones en medio del desierto. Es donde andábamos. Avanzamos unos metros. Y aquí nos encontramos más. Más zapatos. Están a todos. Murió en el 2021. Tiene un sombrero. ¿Nos los venderán? ¿Cómo hay de zapatos de verdad? Es el memoria, en memoria de Laura. Guau, guau, guau. Aquí vinieron a vaciar un troque de zapatos. De todas clases. Hay hasta tacones. Esos son de tacón. De niños. Botas, tenis. De diferentes tipos de zapatos. Ahí está el coyotillo. Está chiquito. Come on, bebé. No. Está chiquito. Gracias por ver el video.